Es demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de vencer cualquier tipo de imposición que pone la sociedad, que somos capaces de hacer lo que soñamos. Nos llevó aproximadamente nueve años en la institución y en Yopal llevó diez años. Desde el año 2015 cuando ingresé, ingreso a línea de fuego, entonces esto significa que atendemos todo tipo de emergencias, tripuló camión y hago rescates, atendemos incendios vehiculares, estructurales, incendios forestales y demás tipos de emergencias que salen al diario en la ciudad. Es una profesión y es una vocación muy retadora, es demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de vencer cualquier tipo de imposición que pone la sociedad, que somos capaces de hacer lo que soñamos, lo que nos gusta y que en ningún momento vamos a estar bajo la sombra o subyugadas de pronto a un hombre, sino tomar posición y verlo al igual que nosotras porque tenemos la misma capacidad cognitiva y podemos tener fuerza también física para poder ejecutar tareas de una labor como es Bomberos. Va combinado con la fuerza física, va combinado con la resistencia que es algo característico de una mujer, dar vida no es fácil pero es algo natural que hacemos, entonces es algo muy similar, es saber qué es lo que quieren, apoderarse de lo que tienen y posicionarse en dónde están y para dónde quieren llegar. Yo creo que todos tenemos momentos especiales, pero siempre uno recuerda por qué está acá y el amor de hacer las cosas y hacerlas bien es súper importante y pues mi profesión, sí, pero amo lo que hago, me gustan mis compañeros, como comparto con ellos el apoyo y la hermandad que existen entre los bomberos de Colombia y a nivel internacional, es algo que no es fácil cambiar y que no es fácil de reemplazar.